El mar de Irlanda Estoy una vez más en el mar de Irlanda. En mayo de 2013, por segunda vez, viajé a Angles y Gales en el Reino Unido. Este es el encuentro más importante en el mundo del kayak de mar. Y aquí se reúnen una vez al año los 200 kayakistas de más de 20 países, básicamente nórdicos, y uno que viene del Caribe. Todavía hay nieve en las pequeñas montañas. La temperatura está en 5 grados y llueve mucho. Y el mar se pone furioso por estas latitudes. La primera vez que vine y vi a los otros 200 con trajes secos de inmersión, no tardé mucho en asumir que iba a pasar mucho frío en los próximos días. Y tuve que gastar la mitad de mi presupuesto en equiparme mejor. Me traen acá tres objetivos muy concretos. Los juegos groenlandeses, mi entrenamiento y las corrientes de marea, que es lo más emocionante que sucederá acá, y en donde solo participa una cuarta parte de los kayakistas. Esta sencilla embarcación llamada kayak tiene más de 4.000 años de historia. Fue vital en la supervivencia de los esquimales, quienes hoy prefieren ser llamados Inuit. Y ligado a esta cultura estaba su kayak, bote de cacería en Inuit. Él es un elemento integral de la historia y supervivencia de su pueblo. Eran hechos a la medida de cada cazador y solo él lo usaba. Si moría en la cacería, se decía que era porque había usado el de otra persona. Salirse del kayak en caso de volcamiento era considerado suicidio. No había manera de sobrevivir en el agua en estas condiciones extremas. Y además, nadie sabía nadar. Si volcaba, era vital saber hacer un esquimotaje rápido. Su vida estaba en juego cada vez que sucedía. Navego con un kayak estilo groenlandés hace más de 6 años. No tener timón no ha sido un problema para mis 5.000 kilómetros de travesías por las costas de Venezuela, Colombia y Panamá hasta el Océano Pacífico. Y hace 3 años, empecé a usar una pala groenlandesa que cambió mi vida. Con ella, paso infinitas horas practicando los 70 esquimotajes oficiales. Estos son algunos y su razón de ser. El esquimotaje con el codo es para no soltar el cuchillo u otro objeto importante de la mano. Si caían hacia atrás, se recuperaban así. También habría que saber apoyarse hacia atrás como contrapeso si la presa la va con fuerza por un lado. Y apoyarse de pecho si la presa la volteaba hacia el otro lado. O podría ser que las manos del cazador quedaran atrapadas y cruzadas entre las cuerdas del arpón. O podría tener una mano inmovilizada. Ahora supongamos que el cazador perdía la pala, pero tiene el Norsamik con el que lanza el arpón. El último y más valioso recurso de supervivencia es el esquimotaje de mano. El apoyo con solo una mano. Otros implicaban solo habilidades. O sencillamente quisieran descansar en el agua un rato. Hoy son los Juegos Groenlandeses en Ángelsi. Se abre con la carrera, seguida del lanzamiento de arpón. Y la prueba más fuerte es la de los esquimotajes. El juez pide, en idioma groenlandés, la ejecución de cada esquimotaje. Cada esquimotaje es más complicado. Van poniéndose más exigentes cada vez. Ahora debe hacer 4 en 10 segundos. Con el Norsamik o lanzador de arpón. La temperatura del agua está a 5 grados. En cada esquimotaje, David siente las venas de su cabeza a punto de estallar. Tiene la mano hinchadísima de tanto entrenamiento y un dolor intenso. Sucesión rápida de esquimotajes de mano. A pesar de estar usando un bote y una pala alquilados, está satisfecho con su desempeño. La verdad que no dejo de pensar en lo que pueden traer los resultados en toda la tarde. Y las horas me pasan muy lentas. La verdadera razón de ser de esta semana de 9 días son los entrenamientos y certificaciones. Pasamos días enteros entrenando en todo tipo de emergencias y rescates. Y buena parte del día dentro del agua. Una vez que salgo, tardo horas en recuperar la temperatura del cuerpo y ya me resigné a no sentir nada en la punta de los dedos. Pero lo disfruto. Consigo mi certificación internacional como líder 3 estrellas del British Canoe Union y avanzo en mi carrera. Este fin de semana es esperado por muchos para disfrutar las corrientes de marea. Pasamos viernes y sábado divirtiéndonos entre el intenso oleaje de Pennymar y Buffett Island. La marea en Angles se cambia de nivel 6 metros cada 6 horas. Lo que ocasiona la formación de corrientes de marea que fluyen velozmente con los pasajes más estrechos del mar de Iglana. Este fenómeno llega a su máxima expresión cuando la luna y el sol están alineados con la tierra y el viento sopla con fuerza en contra de las mareas. Por eso estamos acá justamente este fin de semana. El sábado hay un aviso de tormenta que traerá condiciones intensas para el domingo. Hoy es el día. Las condiciones se presentan severas. Ráfadas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Parece ser la tormenta perfecta. De los 20 que salimos, solo 3 decidimos ir al corazón de la corriente. El helicóptero de la Guardacosta Real está en stand-by. Sí, el líder de hoy me recuerda que no se compromete a intentar un rescate. Solo a llamar por radio al helicóptero para una evacuación de emergencia. Estamos a nuestra propia merced. Sabemos que es un riesgo. De repente, Hans, el alemán, se voltea y todo se pone súbitamente peor. El pana Runar no lo piensa. Corre a rescatarlo y yo lo apoyo. Logramos sacarlo de la zona crítica y el día termina para Hans. Runar y yo nos quedamos solos con la certeza de que vamos a estar apoyándonos mutuamente. Planificamos nuestra estrategia de salida. Con el mar enfurecido, entre revolcadas y corridas de olas, vivimos algo fuera de serio. El día de la tormenta perfecta. Salgo del agua directo a empacar y comenzar esta misma noche el periplo de regreso a Venezuela con un sentimiento de satisfacción tremendo. Llevo dentro de mí la emoción de haber logrado todo lo que vine a buscar. Mi equipaje pesa el doble, pues cargo todos los equipos mojados. Pero es un peso que cargo con gusto. El peso del agua del mar de Irlanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!